El municipio de Oaxaca de Juárez entregó 35 acciones de vivienda a trabajadores del ayuntamiento capitalino, entre ellos a policías, con una inversión de $1.575.000 como parte del esquema de financiamiento para la vivienda con subsidios federales y municipales en dos vertientes, el mejoramiento de vivienda y la autoconstrucción. A cada trabajador se le apoyó con $45.000 directos a fondo perdido con el fin de modificar, mejorar, ampliar o construir una vivienda. El director del Instituto Municipal de la Vivienda, Francisco Ángel López, detalló los montos en los que se aplicó la inversión, destacando la participación del ayuntamiento municipal y la cooperación con Acreimex y el gobierno federal. En autoproducción, que significa construcción de una vivienda en terreno del interesado, la aportación como subsidio municipal es de $10.000 pesos y para la modalidad de mejoramiento de $3.000. Esta aportación que otorga el municipio es a fondo perdido y complementa al subsidio federal, que puede ser en autoproducción desde $47.000 pesos hasta $59.000 pesos, dependiendo de la ubicación del predio y los atributos de las viviendas. Y para el caso de mejoramiento de vivienda de hasta $18.000 pesos, lo que hace posible disminuir sustancialmente el monto del crédito del trabajador. Por su parte, el edil capitalino Javier Villacaña Jiménez destacó que esto forma parte de los compromisos cumplidos que se hicieron durante su campaña para ocupar este cargo, con la finalidad de darle a los trabajadores del municipio una mejor opción de vida y se espera que en los próximos años se dé cobertura a más trabajadores y a los propios habitantes de la capital del estado. Muestras de emoción, de alegría, de participación, las que el próximo año sin duda alguna van a darle la certeza a quienes todavía tienen ciertas reticencias para entrarle al programa, que lo único que busca es darles una opción mejor de vida. Yo espero que el próximo año con los financiamientos a fondo perdido que está manejando el ayuntamiento, con los esquemas de subsidio que se manejan a través de las diferentes instancias de vivienda nacionales, podamos cubrir la necesidad más apremiante de todos nuestros trabajadores. Y entonces sí, pasar a la segunda etapa para abrir estos procesos a todo el público en general que habita en la ciudad de Oaxaca. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.